Hola, ¿cómo están? Ya estamos en el noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Hoy es miércoles 3 de febrero del año 2010 y vamos de una vez con toda la información. Mucha atención que un hombre en Buenaventura manifestó que estuvo a punto de ser víctima de los delincuentes en un barrio del continente durante el pasado fin de semana. En forma asombrosa ante la actuación de su padre, se pudo dar captura a algunas de las personas que hacían parte de la banda delincuencial, entre ellos un patrullero y la policía. Esto lógicamente originó indignación por parte de los que eran víctimas del grupo delincuencial. Este hombre, quien por seguridad guardó su identidad, fue víctima de un intento de robo el sábado anterior en horas de la noche. Su padre lo defendió al enfrentarse con los delincuentes que utilizaron una motocicleta para movilizarse. La sorpresa se la llevó cuando descubrió que uno de los delincuentes era un patrullero activo de la policía en Buenaventura. Al momento que yo llego, dos hombres me estaban esperando por la casa. Como llegué, ellos llegaron en moto armados. Uno de ellos me encañonó, me despobló del bolso que tenía de plata. Ahí estaba mi papá y había otro amigo también. De una vez también le apuntaron a mi papá. Cuando mi papá como mantiene armado, él llegó y se fue a defenderme. Entonces uno de los que estaba en la moto le dice, no vas a hacer nada, y le hace dos tiros a mi papá, lo viene. Entonces mi papá aún así saca el arma y les propina varios disparos. El de la moto se cae, deja el arma ahí, corre. Y el otro también salieron a correr. Los siguieron, ya munición no había ni nada, se volaron. Uno de ellos se colocó la denuncia a las por ahí tipo nueve o nueve y media. Uno de ellos los cogieron en la clínica Confamar. Los cogieron con los mismos aspectos, tenía las dos heridas que le habían propinado. Como a las nueve y media yo salgo a buscar a mi papá, que va a dar a esa clínica, porque me han dicho que Confamar me fui y fue para la del centro. Cuando yo voy a la clínica Confamar, veo el tipo allá, herido. Le doy aviso a las autoridades de que el tipo que estaba allá era el que había atacado a mi papá. Y resulta ser y de todo que el tipo era un policía activo. Pero lo preocupante para este hombre es que a pesar de tener las pruebas y habiéndose capturado a uno de los delincuentes, el juez le dio libertad, porque al parecer el procedimiento de la captura del policía estuvo mal hecha. El hombre lo cogieron y ahora me doy cuenta que no, que lo dejaron libre, que por falta de pruebas, que por ser mal procesado. Indicó sentirse desprotegido al ver como las mismas autoridades fomentan la injusticia, pues dice no entender como un policía sirva a la ley y en sus horas libres sea un delincuente. Se siente uno como impotente, desprotegido, al ver una cosa de esas con un tipo de esos, un delincuente de esos, reconocido por mí, por mi papá y por el otro amigo que está ahí, y por las pruebas que hay del arma que fue tirada ahí, que le hicieron la prueba de balística y todo. No sé qué más quieren entonces. Ahora dice sentirse inseguro con la decisión adoptada por el juez al dejar en libertad al patrullero. Este hombre desconcertado pide a las autoridades que nuevamente se retomen las investigaciones y el policía sea procesado, pues no es justo que quien intentó robarle e hiere a su padre, hoy goce de libertad.